¿Qué es el municipio de La Tordilla? Haciendo guardias mínimas, tomando todas las precauciones para ser atendida la persona y dejando pasar de a una sola persona a la vez. El servicio de cocheo está funcionando en los mismos horarios de 8 a 11 con guardias mínimas. Bueno, desde el Cochalón también se están realizando los servicios de recolección de residuos en horarios y días normales. También el llego de calles. Están realizando el servicio de desagotes. Los empleados también están realizando la mantención de los espacios verdes municipales, los cuales consisten en el cortado de yuyos y malezas y la recolección de esas malezas. El centro de salud está trabajando de 7.30 a 12 por la mañana y de 17 horas a 19 por la tarde. Y también cuenta con las guardias, los fines de semana, guardias médicas y enfermerías. Bueno, el último pedido es a la población de que colaboremos entre todos, que cumplamos con la cuarentena, nos quedemos en nuestras casas. Y también no nos tenemos que olvidar del dengue. Aprovechemos para mantener nuestros espacios verdes en condiciones, tanto en las veredas como en los patios, ya que gracias a Dios aquí en nuestro pueblo no tenemos ningún caso, pero en todas las localidades vecinas sí hay casos de dengue. Así que bueno, mi último pedido es que nos cuidemos entre todos. Gracias. Gracias.